La felicidad, las cosas que yo te digo Cuando te vienes a mi bello Y lo que te haces conmigo Vamos con la segunda Y las cuatro se dirán Y te pregunta Doniguela Y qué hacer es diferente Y qué hacer es diferente Y te pregunta Doniguela Y qué hacer es diferente Y te pregunta Doniguela Y qué hacer es diferente Y qué hacer es diferente Pero si te pregunta Doniguela Y qué hacer es diferente Que tu voz fue con el tío Porque mi padre me la vete Y qué hacer es un tío También un mundo Las cosas que yo te digo Cuando te vienes a mi bello Porque te vienes a mi bello ¡Olé! ¡Vamos! Espera donde tú sabes Y con te contar estrellas ¡Vamos! Y con te contar estrellas 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 ¡Vámonos! 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 ¡Gracias! 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 Now we're taking them. There are many, many different rhythms of flamenco. This particular rhythm is one that is what we call de ida y hueco, the going and the coming of the rhythms. This particular rhythm is inspired by the Cuban drums and rhythms that came from Cuba. When the Gypsy's travels heard this, they took it and adopted it into their musical compositions of their flamenco rhythms. And they came up with this beautiful song and dance called Guajira. Have you ever seen West Side Story where they do, that is a Guajira that the choreographer heard until they just made it a lot, a lot faster. But they use that same rhythm because they have that beautiful Cuban kind of salsa music in their kind of feel. So if you ever hear that, then we'll be watching what originally was the Guajira from the Gypsy's of Andalus yesterday. So we take you in. It's a maritene. They call her La Chispa, the little spark. And you'll see why. ¡Venga! ¡Olé! ¡Venga! 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 Yo… Wود ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!